El poder está en los gobiernos locales y regionales, porque los candidatos a los cargos públicos locales y subnacionales en principio deben ser militantes en nuestro partido, que deben reportar cada mes informando sobre su gestión ante el Comité Ejecutivo y de su jurisdicción. Y en el caso excepcional que cada candidato sea un invitado, debe someterse también a los mecanismo y control y otorgar a nuestro partido una representación en los cargos de regidores superior a la mitad más uno de sus miembros. Y además, el partido a través de sus instancias correspondientes puede proponer proporcionalmente tiernas para el nombramiento de funcionarios en las jurisdicciones correspondientes. Por ello, impulsaremos la reforma del Estatuto. Tenemos 14 alcaldes, clima. Y a nivel nacional, en total, hay cierta cantidad de alcaldes invitados, ¿no? Pero lamentablemente, pues, hay alcaldes que no están haciendo su deber, su deber para lo cual fueron elegidos. No. Eso no nos favorece nada. No están cumpliendo sus labores. No están haciendo un trabajo con la sociedad. Aparte, tampoco están incluyendo a los buenos profesionales que hay en el partido. Nos están excluyendo. En el partido hay en el Comando Nacional de Profesionales y profesionales que tienen experiencia. Está también en la Secretaría de Plan de Gobierno. Tampoco los han llamado. No han querido que Cooperación Popular se active. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿realmente somos gobierno municipal? ¿Debemos o no debemos cambiar eso? Sí. ¿Qué debemos hacer si ellos no cumplen el cargo para que el cual fueran elegidos? Que se vayan. Decidenles, adiós, ¿no? Que se vayan. Nosotros, nosotros vamos a comenzar a fiscalizar a todos los alcaldes y dirigidores a nivel nacional.